La quiero ver aquí, vosotros, vamos a la izquierda, que le traje de temer. No me gusta mi negra, que le traje de temer. No me gusta mi negra. No me gusta mi negra. No me gusta mi negra. No me gusta mi negra, que le traje de temer. No me gusta mi negra. No me gusta mi negra. No me gusta mi negra.